Música Soy Elizabeth Tapia Silva y vengo de la zona de los Pedregales de Coyoacán. Recientemente, digo hace tres años a la fecha, están llevando a cabo proyectos que tienen que ver con inmobiliarias, tienen que ver con depredación del medio ambiente, con construcciones ilegales, cambio de uso de suelo también ilegal. Están pretendiendo hacer un proyecto también de una magnitud espantosa, que son exactamente 526 hectáreas, donde estamos más de ocho colonias. Desde hace tres años empezamos justamente a organizarnos en la comunidad, ¿verdad? Somos una asociación civil que ha trabajado siempre a favor de la niñez y de las mujeres, empoderando a mujeres, dando de comer a los niños, etc. Y realmente esta situación donde imperan todo lo que tiene que ver con lo privado y donde no nos incluyen a la comunidad, sino al contrario, nos están poniendo en la pared, hizo que efectivamente saliéramos de la casa, saliéramos de la cocina para organizarnos, para empezar una defensa del territorio, una defensa de los Pedregales, como mujeres en su mayoría, defensoras de los derechos humanos, pues empezamos esa línea de organizarnos, de unirnos, de trabajar. Por eso somos mujeres en su mayoría, porque estamos acostumbradas a trabajar y acostumbradas a organizarnos, acostumbradas a defender lo nuestro, lo que nos ha costado. Esa debe ser la principal razón, porque en esta lucha de mujeres que inicia de manera espontánea, de manera forzada, por supuesto, a raíz de todas las condiciones y situaciones que estamos viviendo, pues no hay otra razón. El aprendizaje que ya traemos se conjuntó con la necesidad de hacer una lucha en defensa del territorio de los Pedregales.